Se trata de Roicle Ronaldo Bonilla Di Francisco, un niño de tres años de edad, hijo de madre venezolana, quien desde el martes anterior se encuentra desaparecido en extrañas circunstancias. Ya en torno al caso se han tejido toda clase de versiones, que van desde un presunto secuestro hasta que se haya caído al río Cauca. Los bomberos no han parado de buscarlo. En este momento no se sabe nada de él, cuál es el paradero de él, y estamos en colaboración con la gente que trabaja aquí de Los Areneros, y todavía no hemos tenido ese éxito con el paradero del niño. Todo es confusión en el corregimiento del hormiguero. Los bomberos han pedido apoyo de la policía, pues el caso parece más complejo. Ya son tres días de búsqueda a la que se ha unido toda la comunidad. La desaparición del pequeño podría traer consecuencias legales a los padres. Al dejarlo sin los mejores cuidados cerca al río Cauca.